A nombre de todo nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 26 de julio del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico diario entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Ecopetrol, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior. Soporte para este marco de tiempo diario quedaría ubicado en los $2,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $2,250 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Continuamos este recorrido técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que sigue conservando como nivel de soporte técnico los $1,250 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este periodo de tiempo, y una resistencia ubicada en los $1,320 puntos. En este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Banco de Colombia Ordinaria, que ya completa dos jornadas en poder de la oferta, soporte para este periodo diario estaría ubicado en los $32,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $36,000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción del Banco de Bogotá elaborando velas tipo doji por segunda jornada consecutiva, soporte diario ubicado en los $40,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $45,000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en los $8,500 pesos, y una zona de resistencia cercana a los $9,200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Celsia, que elaboró una vela envolvente de las últimas jornadas de negociación, soporte cercano a los $3,600 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $4,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, antes soporte técnico, ahora se ha convertido en un nivel de resistencia. En su marco de tiempo diario, se conserva la estructura bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que configura un soporte técnico diario ubicado en los $3,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $4,300 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 días. En este periodo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Canacol, con una zona de soporte técnico ubicada en los $7,500 pesos, y una resistencia cercana a los $8,500 pesos. En su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que sigue conservando como zona de soporte los $18,800 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los $20,500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Este último nivel técnico también se encuentra ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de ETB, que establece una zona de soporte técnico diaria ubicada en los $145,000 pesos, y una resistencia cercana a los $160,000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que labora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, en su zona de soporte ubicada en los $1,800 pesos, este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los $2,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Olívar, con una zona de soporte técnico diaria ubicada en los $60,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los $68,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $13,400 pesos, y un soporte técnico cercano a los $12,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $42,500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los $38,600 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura alcista. La acción de ISA, que establece una resistencia técnica diaria demarcada en los $22,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una zona de soporte técnico cercana a los $20,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento continúa siendo lateral. Proseguimos este recorrido técnico diario con la acción de Mineros, que presenta un soporte técnico ubicado en los $2,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, que corresponde al año 2019. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, quedaría ubicada en los $2,200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte técnico diaria ubicada en los $37,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los $43,700 pesos. Para su periodo diario, el desplazamiento permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior. Resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los $790 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los $715 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico ubicado en los $29,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los $33,000 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico ubicado en los $2,800 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los $3,300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte técnico ubicada en los $15,200 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $16,500 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se ha convertido ahora en un nivel de resistencia, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un nivel de resistencia técnico diario ubicado en los $31,000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, quedaría ubicado en los $28,000 pesos. Para su periodo diario, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria demarcada en los $7,500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los $7,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los $16,600 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los $15,500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Proseguimos este recorrido técnico diario con la acción de Promigas, resistencia cercana a los $6,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los $5,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, soporte técnico ubicado en los $7,800 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los $8,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.